hola amigos yo soy ariel y yo JR y los dos te estamos invitando a que nos acompañes en un nuevo vídeo del canal ahora vamos a estar preparando el desayuno para bueno después estar saliendo a la calle yo voy a hacer una gestión personal en cuanto a ver si hay azulejos para azulejar el baño de la casa y otros materiales de construcción que necesito y tu JR que vas a estar haciendo? bueno decirle a los amigos que yo también estaré saliendo porque hoy va a ser un día en el que voy a trabajar y quiero que los amigos del canal vean cómo trabaja un cubano acá en nuestra isla en esta bella isla del caribe así para que me acompañen y vean cómo yo hago este tipo de trabajo bueno ustedes saben de pintura que realmente aparte de youtube yo también me dedico a hacer trabajos de pintura en casa y así que la gente me contrata así que acompáñenme claro que sí y no olvides de regalarnos tu like porque tu like cuenta para que youtube recomiende este vídeo y esta gran familia de ariel y jr forever siga creciendo los queremos yo voy a ir haciendo el café vamos a hacer unas tortillas de un solo huevo para dos ya está colando el café miren ahí que rico vamos a estar disfrutando un rico cafecito en la mañana de hoy y ya tenemos la tortilla hecha para disfrutarla con con el pan así que espero que te guste lo que tenemos de desayuno café leche y pan con tortilla yo pienso que eso es un desayuno de oro gracias a muchos de ustedes debo decirlo así porque si no hubiese sido de esa manera no tuviésemos ni el huevo ni la leche así mismo muchas gracias como pudieron ver rindió dos tazas porque yo lo mido bien porque no se puede derrochar lo que se hace es lo que se va a consumir bueno juan ramón dile a los amigos del canal como me quedó o como nos quedó el desayuno espectacular muy rico de verdad que si claro como siempre delicioso rico natural fresco calientico la leche está divina entonces vamos a terminar para poder salir a a trabajar tú y yo hacer las gestiones que a ver si por fin encuentro lo que falta para comenzar con la construcción claramente que me acompañen a un día de trabajo conmigo a nosotros nos gusta fregar y dejarlo todo recogido antes de salir porque que realmente es mejor queda todo más limpio todo organizado y así cuando lleguemos ahorita por la tarde no tenemos que hacer nada de esto de estar pendiente a fregar la la losa de desayuno vamos a disfrutar del rico café que se hizo les puedo decir que quedó delicioso a mí me encanta porque tiene un punto de azúcar espectacular yo lo que paso un poco de trabajo yo lo que paso un poco de trabajo con ramón porque estas tazas vienen para derechos entonces yo soy surdo entonces si la cojo así miren como me queda y en los envivos paso lo mismo en los envivos paso lo mismo entonces está que sea para mí porque eso es el derecho riquísimo ahí está chapeando un vecino al frente le está chapeando el solar a la vecina del frente y voy a aprovechar y le voy a llevar ahora una tacita una tacita de café por la mañana aquí en Cuba créanme ustedes que es oro oro molido está soleada la mañana el camino de macandá aquí los vecinos limpiando el camino porque la hierba en tiempo de agua es mucho decirles a ustedes que el juan ramón y yo nunca hemos subido y bajado este camino en la bicicleta porque como pueden ver está muy deteriorado muy erosionado por las aguas y tenemos miedo que se nos vayan a echar a perder costaron cara y hay que cuidarlo siempre subimos y bajamos a pie así mismo entonces ahora los voy a dejar con jr acompáñanos hasta el final del vídeo y si has llegado hasta este momento no te olvides de regalarme tu like como siempre te lo pido de corazón sigue con nosotros porque sé que este vídeo te va a gustar muchísimo y ahora sí ahora llegamos a la casa donde estoy pintando para continuar nuestro día de trabajo y ahora sí Y bueno, ahora sí ya listo, cambiado de ropa. Ya voy a comenzar a pintar y voy a empezar por aquí, por esta ventana del portal. Así que para que me acompañen y vean todo el proceso, cómo lo estará haciendo, ahí ya les dejo el antes y bueno, el después, cuando una vez que termine. Así que, acompáñenme. Y lo primero que hago es sacudir todo el polvo que tiene la ventana para después poderla pintar bien y que no tenga suciedad ninguna. Gracias. Gracias. Y bueno, este es un barnizado que le estoy haciendo a la ventana. Una ventana que el señor de la casa reparó, lo que son las tablillas y las ambas. Y la estoy barnizando con un barniz sintético que tiene tinte, como ven, para protegerla, para darle brillo, para darle un poco de color. Entonces vamos a ver cómo queda. Y espero que disfruten este video junto conmigo. Es un día de trabajo, acá en esta casa, que bueno, ya llevo, como les decía, casi más de una semana, la semana pasada. Y en esta semana que continúa, que hoy es lunes, sigo pintando para poderla terminar. Ya estoy pintando la ventana y bueno, me falta el frente, que es el portátil de la casa y demás. Pero bueno, muy feliz, muy tranquilo aquí trabajando, porque el señor sale a trabajar en su trabajo y yo me quedo aquí en la casa solo, como se dice, y me da más chance de adelantar y demás. Así que acompáñenme. Chau! No! Chau! 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 Lämparal la fractura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora sí les voy a mostrar cómo ya va quedando la pintura, porque ya casi casi estoy terminando de pintarla, para que lo vean en este video cómo ha quedado todo el resto de la casa. En este caso voy a comenzar por aquí, por la sala, que es donde estoy, para que vean. Bueno, ya vieron que pinté esa ventana, ya la terminé, y me faltan solamente unos detalles, unos simples detalles en lo que es el portal, y bueno, aquí en el interior de la casa. Y como bien dice Ariel, si han llegado hasta esta parte del video, es porque te está gustando, así que no olviden de regalarnos su like. Y si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte, ¿qué esperas? Ve y suscríbete, aquí abajo de este mismo video está el botoncito de suscribirse. Muchas bendiciones, los queremos. Y bueno, ahora sí, les voy a dar un recorrido por la casa para que vean cómo va quedando este trabajo, para que vean cómo quedó toda la casa y todo lo que pinté en estos días de trabajo, que aproximadamente fueron más de una semana, casi 15 días, se podrán imaginar, pero bueno, satisfactoriamente todo ha salido bien, todo ha quedado muy bien, el señor de la casa está muy satisfecho, que es lo más importante, que el trabajo quede bien y que a él le guste. Aquí tenemos la cocina. Para que vean, la estuve pintando de este colorcito, ve y sido, porque estaba pintada de un color verde, un verde claro. Y este es el primer cuarto. Estuve pintando y barnizando esta puerta, igual que la ventana del portal, mirenla ahí. Me dicen en los comentarios si quedó bonita. También en el caso del closet, estuve pintando lo que es estas jambas, ahí ven. Y bueno, el closet en sí también lo pinté. En el caso del baño, también miren, también de color gris, o sea, lo pinté de color gris. Y bueno, aquí abajo también le di, en esta parte, es un azul aceite. Y bueno, también estuve barnizando las puertas, igualmente, como las puertas del cuarto. Ahora bien, les voy a mostrar el segundo cuarto para que vean cómo fue que quedó. Ahí ven, miren. El segundo cuarto. Ya la casa tiene sus cortinas puestas y todo, pero bueno, realmente pueden estar viendo algo ahí de lo que es los colores, la pintura, cómo fue que quedó y demás. Es un gris bastante claro, bastante bonito, yo diría. Fíjense en que no hace casi ninguna diferencia del gris con el blanco, que está en el techo, en la placa. Aquí tenemos la sala. Y la puerta del frente, que es esta, la que da acceso a la calle, la entrada de la casa. Ya barnizada, miren cómo quedó. Bueno, ahí están algunas de mis pinturas, mis instrumentos, mi brocha. No, 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 no. Y este ahora es el método del saco, para que vean lo que es un cubano pintar una reja de una ventana sin embarrarla de pintura. No, 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 no. Bueno, amigos, como esta casa donde estoy pintando ahora en estos momentos queda muy céntrica aquí en la ciudad, en nuestro centro histórico de acá, en nuestra ciudad de Pinar del Río, les voy a estar mostrando este parque donde ella está ubicada, o sea, al frente se encuentra este parque. Les voy a dar un pequeño recorrido por él para que así lo conozcan, que sé que les va a gustar mucho, pero mucho. Así es, este parque conocido como el Parque Martí, para que lo conozcan y lo estén viendo durante nuestro video, para que lo disfruten. Su construcción en esta, su parte moderna, fue inspirado en los pinares y ríos de nuestra geografía pinareña. Y bueno, allí ven la casa que terminé de pintar, allí, aquella es la casa que terminé de pintar en estos momentos. Y este que vemos aquí al frente es la instalación o el edificio perteneciente al Hotel Italia, también de acá, de nuestra provincia de Pinar del Río. Y bueno amigos, de esta forma estamos despidiendo el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado como nos ha gustado a nosotros. Y recuerda siempre que nos vemos en un próximo video en este tu canal, Ariel y JR Forever. Eh, 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 pero espérense, ¿y dónde se quedó Ariel? JR, yo estoy aquí pidiéndole a los amigos que si este video les ha gustado, nos regalen sus likes y que se suscriban si no lo han hecho. Para que esta familia siga creciendo y claro que sí, los queremos y nos vemos en un próximo video. Y bueno, se los comparto para que conozcan otro lugar de acá, de nuestro Pinar del Río. Muchas bendiciones, los quiero.